Música Bona tarda a tothom és un plaer acollir de nou a Costa Cabràs la Filmoteca de Catalunya ja va estar-hi fa 5 anys pràcticament amb la inauguració de la nova seu de la Filmoteca i aquesta vegada ha tornat perquè ahir se li va concedir el Premi Internacional Catalunya, tenim alguns dels membres del jurat aquí que han reconegut la seva tasca com a cineasta com a persona compromesa i sobretot amb el mes de nou edicions del Premi és el primer cineasta que rep aquest guardó internacional del govern de Catalunya per part de la Filmoteca és una satisfacció sumant-nos en aquesta celebració i tot i que tot ha anat molt precipitat per raons de calendari doncs no hem volgut deixar d'aprofitar aquesta ocasió que ell fos aquí avui amb nosaltres veieu que és una sessió especial fora d'horaris amb un dia especialment complicat per a la cabina de projecció però que tots els esforços val la pena per poder compartir aquesta estona amb Costa Cabràs ell parla francès moi aussi parla grec moi aussi parla grec moi non plus i ell parla espanyol hem decidit que para facilitar la sesión haríem el diàlogo en castellano la verdad és que lo hem ensaiado en otros lugares del mundo i ha funcionat per almenys no ens tiraron tomates i espero que tampoc per dialogar simplement sobre su cine sobre sus películas vamos a ver en primer lugar antes de pasarle la palabra vamos a ver en primer lugar un pequeño clip un pequeño montaje que se vio ayer también en el Palau de la Generalitat con imágenes de sus películas para refrescar para recordar algunos momentos particularmente intensos desde el punto de vista tanto estético como político Xavi si pots pasar las imanches y comence gracias de política del cine como instrumento político en el contexto actual que de tus propias películas es un acto de modestia pero al mismo tiempo de valentía entonces quería preguntarte un poco por tus sentimientos 24 horas más tarde después de la ceremonia de ayer que comentases un poco tus impresiones buenas tardes primero de todo esta proposición de de Cataluña la dirección de Cataluña era para mi una gran sorpresa y también un honor una emoción y un honor enorme porque claro digo siempre que nosotros cineastas tenemos premios de por el cinema pero ese es un premio muy particular un gran premio y cuando he visto también la lista de la gente que lo había ido en ese tiempo prima de ayer pero algunos conozco algunos de ellos y son grandes personajes entonces entrar en este siglo era realmente un gran honor y emoción claro que había que hacer un discurso que no es una habitud de un cineasta los cineastas hablamos así con la gente con los espectadores que han visto las películas entonces es mucho más fácil porque es muy difícil y tú me has ayudado un poquito para algunas cosas que era una una gran emoción no se podía más de eso además la recepción de la gente era mucho mucho interesante no no encuentro siempre las palabras castellanas pero tú me se ha vinculado a la palabra política y tus películas siempre han sido políticas pero yo recuerdo y algunos de los que tenemos una cierta edad recordamos que en la época de Zed por ejemplo tus películas también fueron muy criticadas por la izquierda decían que eran películas burguesas y que eran películas de gran espectáculo y en cambio lo que se defendía entonces desde las barricadas de mayo de 68 era filmar políticamente yo creo que el tiempo te ha acabado dando la razón y que tus películas son las que han sobrevivido en el tiempo y que quedan como testimonio determinados conflictos humanos ¿cómo viviste en aquel momento digamos esas haciendo un cine tan valiente como que tú hacías que la propia izquierda incluso en Chile por ejemplo te criticaran tus películas? Prima de todo yo quiero decir que es todas las películas son políticas claro que hablaste de Zeta y nosotros Zeta particularmente está hecha políticamente ¿por qué? porque había este periodo el golpe de los coroneles greos que han puesto el poder para salvar la Grecia del comunismo que era una estupidez total pero eso era muy negativo por la Grecia y muy bárbaro con la historia entonces había este libro que tenía yo de Basilicóz que tenía griego y hablé con Jorge Semprún le he dicho porque toda la gente en esta periodo hacían cosas contra eso hacían ¿cómo se dice? de papeles de tracts o sitings a la embasada griega yo he dicho a Jorge Semprún tengo este libro y quería hacer una película y hemos hablado mucho él conocía bastante el libro era en griego y finalmente hemos decidido de hacer esta película cómo se escriba el muro abajo con los coroneles así y hemos empezado trabajando en un curso de seis semanas hemos hecho el guión que era muy rápido para un guión necesita mucho más tiempo entonces así hemos empezado buscando por el dinero que era muy difícil finalmente con mucho tiempo y muchas víctimas a la gente a los productores a los financieros gracias a la a la Argelia porque necesitábamos también una ciudad fue en Italia los italianos no querían saber nada de esta de esta historia las ciudades de las ciudades del sur de Francia eran muy difícil muy muy piedras de lujo que no no andaba con la película porque esta historia la verdadera historia claro pasó a la Salónica que es un puerto así de balcánico diga yo y finalmente fuimos gracias al RACPER fuimos a la a la a la Argelia que hemos aceptado de formar aquí hemos hecho la película con con muy poco con dinero con budget basísimo pero con los actores que eran todos con la película que listos de hacer hacerlo sin nada es decir que esta película está hecha se puede decir políticamente que finalmente se siente cuando se ve la película como han dicho varias bolsas varias bolsas sienten la gente que hay algo particular con con la con el entusiasmo de todos ahora no se puede decir que todas las películas se pueden hacer así las situaciones son varias como las otras películas que van a hecho después como la confesión como music box todo eso entonces cada uno tiene su historia es su nacimiento si puedo decir muchas de tus películas están basadas en hechos reales pero tú siempre añades un componente de ficción es decir huy es el componente documental y vas hacia la ficción hasta el punto de que recuerdo que en la sentencia del proceso contra Universal por Missing el juez acabó diciendo que esta película no es una película real es un docudrama sí en el programa lo caracterizando el juez porque desde cuando la película se presentó los personajes principales de la película el abajador americano y el consul americano han dicho que han hecho un proceso que han pedido a mí 30 millones de dólares y 30 millones de dólares a Universal había un hemos hecho un proceso como las películas americanas de procesos era impresionante pasé una semana a Washington hablando con los abocados y todo eso y finalmente el juez ha decidido que nosotros habíamos dicho la verdad exactamente y que lo ha llamado como un docudrama un docudrama que además hizo una decisión que se usa mucho hoy a los Estados Unidos para películas de este tipo basadas en las historias entonces ¿qué era tu pregunta? mi pregunta era justamente que entre el documental y la ficción tú estás más cerca de la ficción que el documental en esas películas no había no había posibilidades de documental porque no había imágenes con los coloneles gregos no había con la confesión no había tampoco y tampoco con Missy y los otros entonces pero a mí me parece primero de todo pienso que ellos que trabajan documentales es muy difícil de hacer documentales los directores documentales se pueden contar a las dos de mano los directores de cines de la ficción somos cien miles entonces es muy difícil en Francia teníamos Chris Marker pardon algunos otros entonces además la ficción me parece que puede ser metáfora pero entender muchas muchas cosas más que lo dice la historia y además la gente va a ver el film la ficción y yo personalmente pienso que hago un espectáculo para mí es muy claro que cuando hago una película hago un espectáculo pero ustedes yo también voy al cinema no para escuchar repito siempre eso para escuchar un discurso político y aunque o no es un discurso académico voy al espectáculo y pienso que el espectáculo de los antiguos tiempos teatro que era un espectáculo también debe hablar de la sociedad debe hablar de las cosas que no de la gente de nosotros y la nuestra sociedad es lo que está ocurriendo la psicología y todo eso que ustedes saben creen sentimientos sentimientos y con estos sentimientos vos y nosotros hacemos algo no hacemos nada es decir la vida la vida continúa y se desarrolla con los sentimientos lo que sentimos nosotros con la su libertad con su cuero con la su posibilidad de pensamiento o la suya visión del mundo política o cualquier sea así incluso dentro de esta de esta de esta hacia lo grotesco hacia la caricatura recuerdo por ejemplo el final de Zed cuando cuando pasan los militares por delante del juez es casi como una farsa de de comedia griega no habíamos sido con esta parte de los porqueros que han visto la película yo quería que esos coroneles que eran gente sin cultura en este periodo en la Grecia o los después la guerra civil la guerra civil que ustedes conocen muy bien y había toda la gente que venían sin gran cultura de familias pobres que la única manera de hacer algo en la vida de ver una carrera era ese militar entonces sin con poca educación con mucha ideología se han se han entonces en cierto momento eran gente para mí eran gente sin si fuera el tema fuera el cambio del tiempo en este periodo y yo quería presentarlos como gente un postupida en una situación ridícula que no podían controlar por nada porque no era siempre de acuerdo con eso hemos hubo discusiones bastante bastante fuertes y finalmente aceptó la mía lógica de presentar a esta gente como si como 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 clowns como clowns pero sin porque no no finalmente no es no es para hacer reer la gente con su comportamiento pero era un comportamiento normal pero su comportamiento normal era así cómico para nosotros gente normal si puedo decir la sala se veía esa era la diferencia claro que en este momento además como no hay mucha tensión al film claro que la gente se pone mucho más que normalmente era una sorpresa para nosotros también en cierto modo y algunos críticos han hecho no hacemos una comedia con las cosas muy serias todas como necesario para mí de presentarnos como así y tú eliges a Jack Lemmon que es un actor cómico para hacer un papel profundamente trágico y en cambio va va vestido va vestido de Jack Lemmon parece el personaje del apartamento que de repente haya aterrizado en el estadio de de Chile ¿no? cuando yo pedí hemos hecho una reunión con la con la gente de la de la Universal para hablar de la de casting me han dicho ¿quién para hacerle papel importante de la película? Jack Lemmon me han mirado todos así hacemos una comedia hablé del apartamento hablé de Sandy Tiger otra película muy trágica ellos no querían ellos querían un star muy fuerte que parecía querían alguien había nosotros alguien también como Gene Hackman nosotros han dicho Gene Hackman tiene una escena donde habla con el el embajador de los Estados Unidos a México y siente muy bien que el 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 embajador dice mentiras dijo si yo director tengo Gene Hackman Gene Hackman va a tomar así el embajador o sea dice Jack Lemmon es un pequeño burguese de New York hombre de business y escucha acepta todo lo que dice la autoridad nacional además él el padre del desaparecido era prognito en este periodo creía su país completamente claro después de esta aventura cambió completamente entonces Gene Hackman era imposible finalmente han aceptado porque yo he dicho no no había Paul Newman eventualmente Paul Newman era ocupado por un año y medio todo así yo no quería respetar y así lo han aceptado finalmente pero no han creado por nada y al final eran muy felices porque era un hecho un trabajo era un actor extraordinario un compañero del labor único tú has trabajado con otras estrellas con Dustin Hoffman con Jessica Lange ¿te ha sido fácil atraerlos hacia tus películas? porque creo que no son películas habituales en su filmografía ellos entendieron bien tu proposición sintonizaron bien durante el rodaje de las películas Hoffman Cavolta Jessica Lange yo tengo un principio con los actores de toda la verdad es decir antes la película cómo veo la película como veo la historia de sus personajes y lo meto muy claro y cuando veo sus reacciones lo que dicen aquí empieza la posibilidad de hacer la película con ellos o no y de este momento y además la situación es muy clara y además pienso que los actores más son grandes más deben sentir confianza al director porque es un director por un actor el director por un actor es un espejo que si el actor no ve no se ve en el espejo muy bien se siente muy mal que se vea muy bien sentir un director que sabe lo que quiera que sea bueno no pero es así no se distinto si se siente si se siente con con deudas con preguntas con dudas o preguntas así es muy muy mal lo entendí muy muy al principio de de director cuando hablé con Yves Montand por ejemplo era muy claro con Yves Montand entonces de este momento y adelante todas las cosas pasan normalmente no hay ropa no había problema con eso lo más difícil de todos que trabajé fue Dustin Hoffman Dustin venía cada mañana con su lista de preguntas ¿por qué hago así? ¿por qué pronto esto me estoy ¿por qué hago así? había que contestarle algunas veces no sabía porque había que alguna razón y finalmente el problema era lo dijo siempre era el lunes por la mañana porque durante el weekend pero las relaciones se han quedado muy muy buenas por los mismos hemos visto la última Acane fue Acane con la película que era un momento muy emocionante tú me dijiste en una ocasión que cuando ibas a Estados Unidos siempre ibas con el billete de vuelta que nunca fuiste para quedarte ¿por qué tu interés en rodar en Estados Unidos? yo tenía una historia que dijo siempre Estados Unidos fue asistente de René Clare muy cerca de él hoy día me ha dicho él ha hablado ha hecho muy buenas películas durante la guerra a los Estados Unidos me ha dicho ¿qué es de los Estados Unidos para un joven? tienes 27 30 años tienes talento se piden de ir a los Estados Unidos en Hollywood o sea hace un contrato le dan una vila con la piscina y te despiertas la matina primera matina y te pones a la piscina bebes una bebes un jugo de naranja y te descansas por el momento y te despiertas 60 años más tarde ¿cuál es? entonces había esta historia entonces yo me he pedido de hacer una película las películas que no quería hacer ha dicho yo el principal de los franceses por la manera francesa porque hoy día me han fui a la a la a la a la al Universal somos me han presentado una enorme parte con todo el material enorme gruegos gruegos ¿cómo se dice? gruegos gruegos todo ese enorme toma lo que quieras no quiero nada agarramos la película como hacemos en Francia con el equipo francés y después pedí que la coaginación y la postproducción se hace en París y no a Hollywood amigos directores me habían dicho cómo pasa Hollywood y no han aceptado siempre y así hizo las películas y si no tenía eso además había que haber la 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 compaginación definitiva y otras cosas de de contrato sino no a la la porque una película de los Estados Unidos puede ser un un gran tema y después con la intervención de los productores de los de los vice president de compañías todo eso no sé que vuelve de ser el fin finalmente tú has hecho películas políticamente muy muy complicadas con temas muy sensibles hablabas antes del proceso de de Missing para mí una película complicadísima fue hacer la B la confesión en el año en que la hiciste en las condiciones que la hiciste y hablando de una manera absolutamente abierta y sincera de los problemas del 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 que te supuso hacer esta película porque Jorge Jorge claramente estaba Jorge estaba claramente a tu lado pero incluso gente como y montaos y monsignoret tuvieron grandes dudas en hacer la película y también tuvo mucha controversia cuando se estrenó en francia el problema con estas películas es que basadas en historias verdaderas es que la historia verdadera dura por meses años algunas veces y nosotros hacemos una película que dura dos horas dos horas y medio máximo y donde hay una responsabilidad enorme hay que respetar la verdadera historia de los verdaderos personajes la decisión que hemos tomado con Jorge desde el principio es respetar la su la su ética la ética de los personajes la ética de las situaciones y ir adelante con eso y no usar trucos de cine para hacer la historia mucho más dramática por ejemplo cuando hemos hecho trabajando por la confesión muy rápidamente yo decidí que no podía haber música como hay siempre en la película no música pero no se necesitaba la música entonces no hemos hecho una película sin este tipo de otras posibilidades de cine de dramatizar el tema entonces es el principio de todo de este momento adelante hacemos lo que podemos sin 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 diciendo siempre que es un espectáculo insisto qué es lo que te unía a Jorge Semprún para haber hecho por lo menos tres películas más varios proyectos y siempre sobre temas muy complejos y muy controvertidos qué es lo que te unía a Jorge Semprún qué es lo que te unía qué es lo que te da el rapport entre tu Jorge el rapport con Jorge primero de todo un rapport muy amical desde el principio y una confianza total por uno al otro y más después después la receta y la manera de trabajar con Jorge era un poquito particular porque Jorge viviendo en París toda la gente lo llamaban los españoles contra el Franco los españoles comunistas y no comunistas todo eso una vida muy llena llena de cosas entonces la única manera de trabajar con él y de día la campaña cerrado sin teléfono sin nada y trabajar juntos así los hemos hecho con las dos películas que hemos hecho y que le gustaba él también no al principio pero después en un momento le gustaba también porque había una concentración total sobre el tema y vivíamos juntos a la misma casa sin nadie y y por por descanso había de ir al pueblito vicino para cuidar el flipper y este tipo de relación y la mujer se quedía en la París son como seis siete centimales era una manera muy interesante para hacer una obra para escribir porque era muy rápido en eso las decisiones y la escritura entonces el primer de todo es pienso el día la confianza a cada uno de nosotros cuando uno decía algo sin discutarse hablaba un poquito y después la aceptación era muy rápida asociado al tema político siempre está el tema de la cuestión de la eficacia tú has notado tienes la sensación de que alguna de tus películas ha ayudado a cambiar alguna cosa socialmente yo nunca pensé eso no te pregunto si lo piensas si tú crees si ha cambiado alguna cosa no después no la única cosa que voy a decir es que la gente que me dice su película se ha hecho para mí era importante pero cuando se hace una película no se puede pensar al espectador ¿por qué él es espectador? ¿seamos 300? cada uno es distinto cada uno tiene su manera de ver cada uno no hay espectadores hay espectador no se puede pasar eso por nada sería una locura además de decir yo hago una película para cambiar el mundo o cambiar eso o no se hace la película con pasión y yo me gusta hacer las películas como me gusta verlas entonces la única filosofía que tengo sobre el cinema yo sé que eres muy modesto pero yo no pienso que si alguien dice claro que las películas juegan un papel importante al público pero no hay que pensar eso películas como de Riefenstahl por ejemplo de Riefenstahl han creado partidos nazis en todo el mundo especialmente en los Estados Unidos entonces es el peligro pero ella con Hitler lo ha hecho por eso pensando que había ido todos los medios que quería para hacer películas claro que es mejor no es legado a partidos no es legado a compañías con cierta filosofía y tomar su libertad para hacer la película me parece absolutamente importante yo me decía en el sentido de que por ejemplo siendo dos películas hechas con mucha voluntad de público de espectáculo y demás llegan a mucha gente entonces yo creo que por ejemplo no creo que se puede averiguar el estalinismo antes sin haber visto o habiendo visto la Riefenstahl o no se puede averiguar la relación del Vaticano con el Holocausto habiendo visto sin haber visto Amén lo decía en este sentido que son películas que ayudan digamos a tomar conciencia o a sensibilizar al espectador frente a problemas que son muy importantes para la historia del siglo XX no sé si lo que es importante para mí es de hacer películas que me tocan profundamente a mí lo que pasa con el público insisto finalmente no quiero saberlo porque si empiezo a hablar cómo el público va a recibir o esta película esta escena no se puede escribir nada no se puede hacer nada viviendo una locura es imposible una verdad sentido no y claro que después hay gente como decía que me dicen tu película eso muy bien vamos a ver por la próxima por la próxima es una otra aventura con los misterios todas aventuras no se sabe con lo que se pasa he hecho películas que había mucha gente muchos espectadores y había películas que no había espectadores ¿alguna vez has tenido miedo rodando alguna película? ¿para hacer una película? ¿rodando alguna película alguna vez has tenido miedo? ¿sensación de peligro? sí ¿rodando en Israel? ¿rodando en Isin? ¿rodando en el Teatro de Siege? no, no pero por sí no 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 se sabe lo que puede pasar esto tampoco no hay que pensar en eso que va a pasar si no no se haga nada no se hace nada felicidades por ser tan valiente en cualquier caso se paga después ahora has contestado ahora has contestado te quería preguntar por tus últimas películas ¿es consciente es voluntario que después de Amén tú dejas la historia y solamente ruedas películas de temas sociales contemporáneos recuperé de la play de capital sí son temas que me tocan profundamente por ejemplo el capital ¿qué es el capital? es de algunos muchos años ahora pero los últimos 15 años el problema del dinero se siente que es una reedición finalmente que toda la Europa en Europa la Unión Europea no se habla de otra cosa que de capital que de dinero que deudas y todo este problema entonces no se habla de cultura no se habla de pedagogía no se habla tampoco de película de política se habla de los bancos y finalmente vemos que los que los banqueros y las empresas financiarias tienen mucho más poder que los políticos porque los políticos dependen de ellos es decir Goldman Sachs haga lo que quiera no puede cambiar una ley porque Goldman Sachs dice no no es buena para mí cuando 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 hiciste el Edén ¿te imaginabas que el problema de la inmigración sería todavía más importante como lo es en estos momentos que cuando hiciste la película? no era así pero se sentía venir el problema de la gente de los inmigrantes no había tantos inmigrantes como ven ustedes en esta periodo no había inmigrantes negros había solo inmigrantes que venían de los países de Oriente por eso que no tienen sus papeles pasaportes porque no quieren ese cuando se como se dice cuando son detenidos cuando son detenidos por ser volveros para de fuerza entonces no no querían eso ahora cambió completamente la situación pero se veía muy bien que había este un movimiento enorme que no es un movimiento nuevo es un movimiento de la de la humanidad de su existencia la gente quiere haber una situación mejor ir a algunas partes ustedes vuelan a la América y lo que llevo es patrón y los italianos todos entonces viven malísimo la mayoría entonces ¿qué hacen? quieren venir a Europa porque la la visión de Europa es un paradiso que hay que encontrar una situación donde es la película se ha hecho con esta idea que esta arriba en Europa y después ve que no es realmente un paradiso pero es mucho mejor que en su país que en su país no se sabe entonces hemos hecho con la persona que ha hecho la religión hemos decidido que es un país que no se conoce el nombre ¿cómo se llama? se llama Elías y Elías es un hombre cristiano es un hombre judío es un hombre musulmán Elías viene de Helios en griego es el sordo y además habla una una lengua que hemos creado finalmente en cierto modo es decir que son gente que son gente como los otros también hay algo de ti el protagonista también también en la parte de la autobiografía sí claro que fue un inmigrante porque fue en Francia pero las condiciones eran completamente distintas llegué a Francia para estudiar me han quedado me han recibido muy bien en este periodo había muy grandes facilidades para los estudiantes hay siempre no los mismos pero distintos es decir que estudios en las universidades son sin pagar había facilidades para estudiantes todo eso pero hoy la recepción no es la misma había también trabajo se puede trabajar durante los weekendes durante las noches pero sobrevivir lo que he hecho porque la familia no había bastante dinero para mandarme en Francia entonces era situación completamente distinta hoy son recibidos muy mal la policía lo espera es una situación algunas veces son tratados como animales para conocer tu verdadera biografía hay que esperar que pronto publiques tus memorias que ya tienes casi terminadas ¿a quién vamos a descubrir leyendo tus memorias? yo no he hecho realmente una biografía es un poco banal una biografía no he hecho una película estoy hablando con mi relación con el cine un libro un libro una película una película mi relación con la Francia mi relación también con el cine y con el cine porque la gente dice hace películas políticas alguna gente debe pensar que yo cada mañana estoy diciendo qué película las películas nacen son pasiones son pasiones nacen de uso cada uno de un modo distinto completamente no hablo de eso y además hablo también con la Francia que me que por mí la Francia era una con la con la con la con la se llama una patria porque yo partí de Grecia como parten hoy miles y miles griegos porque no había futuro tengo un futuro y hoy hay 350 mil griegos jóvenes griegos que han salido de las universidades que fueron fuera han emigrado porque no hay labor no hay nada para ellos entonces este periodo es más o menos lo mismo además venía de una familia que había como diría yo filosofía política de mi padre que no andaba con el gobierno por nada entonces era fácil por sus hijos de ir a la universidad debía haber un papel una declaración de la familia que era una familia buena con las buenas relaciones por la política al gobierno todo eso entonces no había eso mi padre no podía hacer eso el pasado era negativo en este punto era antivoyalista y los antivoyalistas en este periodo en griega eran considerados como comunistas total comunistas muy bien entonces Francia me ha dejado como un país debe dejar a sus jóvenes dar la posibilidad de estudiar la posibilidad de vivir y cuando hizo la escuela de cine he podido trabajar con directores muy importantes que la escuela me presentó a los directores que era un periodo fascinante por un joven que llegó a trabajar con gente como René Clermont Rek de Mie y otros así aprendió en cine pero un trabajo duro porque detrás de eso hay mucho trabajo la gente piensa que cuando ven la filmación de una escena ven gente que son aquí haciendo nada parece como turistas pero no es un trabajo enorme antes la filmación durante la filmación después la filmación pero esto es un trabajo fascinante además además de tus memorias acabas de publicar el primer volumen de tus obras completas en DVD en una edición muy cuidada recuperando los materiales originales de tus películas con la voluntad digamos de obras completas es decir cuando aparezca el segundo volumen tendremos la obra completa de costar ambas él ha escrito libros si él ha escrito porque entonces yo no tenía los DVDs ni tenía las memorias fue mucho trabajo también yo en el festival me ha dicho generalmente hacemos un libro sobre las obras las obras le mandamos un escritor que es muy bien entonces lo esperábamos hacer algunas discusiones así rápidas y hemos pasado momentos muy interesantes contigo porque conoce muy bien el cine todo el cine entonces había una relación mucho más larga que el 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 un diccionario no son las últimas faltan ¿un o tres? faltan dos 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 y la Debo ahora confesar públicamente que cuando escribí el libro, después de trabajar previamente, pasé una semana con él, estupenda, trabajando, grabando en las entrevistas y demás, pero que como que él no tenía bastante con el libro, entonces tenía un dispositivo montado en su oficina, que es que tenía al guionista de su película, que en aquel momento era de Cuperé, en una habitación, y al escribano de su libro, que era yo, en otra habitación. Entonces él trabajaba un rato en el guión y cuando se aburría con el guionista venía con el biografo. Y cuando se aburría con el biografo venía con el guionista. Comíamos en un restaurante vietnamita, me acuerdo, y por la tarde seguíamos trabajando. Por lo tanto, el mérito y el trabajo están aquí. El último tema, antes de abrir la palabra al público, te quería hablar de tu otra faceta, por la cual también compartimos cosas, que es como presidente de la Cinémathèque Française. Lo has sido durante dos periodos, durante mucho tiempo, en momentos complicados para la preservación del cine. ¿Cómo ves, digamos, la cuestión de la conservación del patrimonio cinematográfico? A mí me parece esencial el patrimonio cinematográfico, diría yo, audiovisual, más largo, porque representa el nuestro tiempo. Tenemos imágenes vivas, desde el fin del siglo, lo pasado y lo otro. Casi 125, 22 años de cine. Los testimonios que tenemos de los otros periodos son pinturas, son fotografías por algunos años, y cosas así, sin movimiento, sin continuidad, sin alma, diría yo. Entonces, cine es necesario conservarlo, que no es fácil, que el único lugar son las Cinémathèque. La Cinémathèque Française empezó, empezó un joven de 22 años en 36, 35, 36, Langlois, porque ha visto que las películas de periodo que se llama Mudo, que nunca fue Mudo en el cinema, había siempre música o cosas, los votaban, no servían por nada. Han votado una gran parte, 60%, si se dice. Sí, y 80 también. Entonces, ahora se prohibió gracias a él y a alguna otra gente, la idea era de ser un museo de cinema, con estas obras, salvarlas, restaurarlas y, esencialmente, presentarlas. Langlois hacía eso, presentar las películas. Yo, cuando fui estudiante, he visto películas de Cinémathèque Francesa, películas americanas con sus títulos rusos, o películas rusos, películas rusas con sus títulos japoneses. Él presentaba todo lo que tenía. Y así había discusiones, era muy interesante, muy interesante. Y así es el rol de Cinémathèque. Hoy es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hay tantas películas. Estarbar todas, es muy difícil. Además, cuando son cien y miles películas que hay. El digital vuelve a ser mucho más difícil, porque el digital, los películas no digitales, duran cuatro, quince años, y después desaparecen, más o menos. Desaparecen. Entonces, hay que encontrar un modo de conservación muy moderno, que hay, pero cuesta mucho dinero. Pero es absolutamente necesario, por esas razones y razones también artísticas. Son obras importantísimas, muchas de ellas. Todas las películas no son obras de estética, pero es como todo, como los libros, como la música, como todo. Las pinturas, entonces hay que conservarlas. El único lugar de conservarlas son las cinematecas. Y que con las cinematecas, la única manera de sobrevivir es pagada, por gran parte, por el Estado. Como otras cosas, como el museo, como la policía, como la armada, es una necesidad, los hospitales, es una necesidad nacional, es una necesidad absoluta. Entonces, hemos, gracias a la Umbroa, gracias a otros que han seguido, era posible enseñar una infancia de Bola Cinemateca muy importante, muy rica, y gracias al Estado, las relaciones con el Estado, de haber necesario dinero para continuar. Ayer en tu discurso hablabas también de la educación del cine y del futuro del cine, es decir, que la misma manera que estamos hablando del pasado y del patrimonio, estamos hablando que el futuro está en la educación de las nuevas generaciones. ¿Cómo ves este futuro? Es decir, lo hemos enterrado unas cuantas veces, el cine, pero a pesar de todo sigue viviendo, ¿no? El futuro es difícil, va a ser muy difícil. Sí, porque el cine fue, en su periodo, un mito. Lo más, con edad, con yo, ¿se acuerdan de la periodo de los 50, de los 60, sí, la gente iba al cinema cuando querían? En el cine se hablaba muchísimo de cine, de los ideastas, de los actores. O sea, este mito de cinema me parece que se acabó, ha cambiado. Y el cine va a ser demistificado. Paralelmente, no hay más espectadores que nunca se le había. No solamente a la pantalla, a la sala, pero a la televisión. Millones de espectadores. Entonces, es un ruolo especial a la sociedad. Pero, ¿qué les pido hoy? El peligro es que las grandes compañías, especialmente americanas, con las facilidades que da la digital, pueden controlar todo. Pueden, ¿qué? Han comprado miles de film que existen. Han hecho un motor, ¿cómo se dice? Un motor. Y pueden presentar este film a las casas de ustedes, si quieren haber un abono. ¿Un abono? Un abono. La verdad película, donde ustedes tienen su casa con un abono de 10, 15 dólares, no sé cuántos euros, dos mil filmes. ¿Qué uno hace con dos mil filmes? Pero, el problema es que estos, en este modo, dirigen casi la producción del audiovisual, los cine de audiovisual, y elegen las películas que se deben hacer. Hacer mucho más, cada día más. Es que los cinemas nacionales pueden morir, como tampoco, poco a poco. Y ese es un gran peligro, que los cineastas europeos lo conocemos muy bien, y trabajamos contra eso, que claro que hay que convencer, claro que los políticos. Y los políticos, el cine nacional no saben qué es. No quieren. Finalmente, cuando fui algunas veces con otros directores a Bruxelles, encontramos los responsables de varios países, dicen, ¿por qué quieren un cine nacional? El cine es americano, pueden todos ver cine. La gente gusta el cine. Así, las únicas imágenes con las cuales podemos vivir, son las imágenes americanas, que no tenemos imágenes nacionales, para ver cómo viven en cada país. Ustedes tienen directores mayores, que en sus películas han hecho el giro del mundo. Es importantísimo de haber un cine nacional. Pero los políticos nacionales no son seguros de eso, que no ayudan al cine. Yo puedo decir que los políticos franceses, desde De Gaulle, han decidido que la Francia debe haber un cine nacional. Y todos los gobiernos de este momento hasta hoy, siguen esta política, y ayudan al cine. No solo con dinero, con varias maneras de usarlo. Una que es muy espectacular para mí, los directores, los cineastas han pedido el día, el sábado, anoche, cuando hay una película americana de gran suceso, toda la gente va aquí. Hay que prohibir que hay películas, el sábado, anoche, a las escenas nacionales. El gobierno ha aceptado. No hay publicidad de los films a la televisión. ¿Por qué? Porque las grandes compañías tienen mucho dinero que pueden hacer grande publicidad. Las pequeñas compañías no tienen dinero para la publicidad. Es un avantage para los grandes. Ese tipo de reglas son acentradas por los gobiernos franceses para ayudar al cine. Hay otras, hay muchísimas de este tipo. Ayudar al primer film, ayudar a los laboratorios, por ejemplo, para ayudar al cine. Así tenemos, la gente va siempre al cine y tenemos también y repito eso. A mí me parecen dos cosas. Cada vez, cada país tiene su cine nacional como tiene sus museos nacionales, escuelas nacionales. y además hay que enseñar el cine a la escuela. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, lo he hecho ayer, en el mundo donde todo pasa por sus imágenes. Jorge Santur me decía un día, si continúo así, un día las letras desaparecen y todo va a ser con imágenes. Hay imágenes a la calle, hay imágenes a la televisión, hay imágenes periódicos, para tus imágenes. Pero así, no habrá más literatura, no habrá más escritura, nada. Claro que es una exageración, pero de un cierto modo, digamos. Entonces hay que enseñar el audiovisual, el cine, la fotografía a las escuelas, porque la gente, los jóvenes y la gente, nosotros, entendemos lo que quieren decir estas fotografías, estos cines, estos filmes. Y elegir, aprender a elegir, porque hoy no elegimos más. Estamos adelante la televisión, bum, 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 pasamos por una televisión a la otra, esperamos de ver algo que es interesante, un actor muy importante, y así paramos para ver lo que dice. Por eso, la única manera me parece, en Francia se empezó, no bastante a mi juicio, pero empezó esta, la educación, la enseñanza, la enseñanza a la escuela del audiovisual, de una manera general. Debo decir desde fuera que Francia es un modelo, es un ejemplo, y es un motivo de envidia para países como el nuestro, y una referencia, y que no solamente es, gracias a la política francesa del cine y del audiovisual, sino también a cineastas, como Costa Cabras. Déjame decir, que la Francia es una referencia, pero que cada uno debe hacer su modelo, que no se puede tomar el modelo uno de ponerlo en España, o ponerlo en Cataluña, no sé qué. No, hay que crear su modelo, pero la Francia probablemente, por razones históricas, por razones políticas, todo eso, hay cosas muy positivas de mucho, de algo que son francesas. No de eso, es así, porque los modelos no, como las escuelas de cine, me no me interesan, que si un modelo, una escuela. Yo creo que es el momento de abrir el debate al público, tenemos un cuarto de hora, entonces, si hay preguntas o alguna comentario, muchas gracias por la generosidad, por su generosidad a la hora de establecer este diálogo, muchas gracias. Yo tenía dos preguntas, una, el director de Canino, la angosta, su opinión sobre él. Y la segunda pregunta, usted ahora hablaba mucho de televisión, pero mis hijos no ven la televisión, ven las series en el ordenador. ¿Qué considera usted de las series? Si son cine, si no son cine, ¿qué va a pasar? Gracias. El director griego es un gran director, es un grandísimo director que viene de una sociedad con gran dificultades, que afortunadamente no ha podido hacer las películas en Grecia, las hizo, pero de todas maneras es un gran director. Es un futuro griego, el futuro generalmente es importante. Hay pocos directores que han recibido un premio, un año, un otro premio de astrofe de otro año, que es un, es, si puede decir que los premios no es todo, pero finalmente es un conseño importante. Ahora, por la televisión, yo no pienso que hay que hacer a la televisión por siempre, hay que elegir, no somos gente, cuando vamos a una librería, elegimos un libro que nos interesa, no todos los libros, no el cuadro, como, hay que elegir, hay que aprender a elegir a los niños también, a los jóvenes, así, porque hay cosas importantes a la televisión, además hay cadenas, cadenas de televisión importantes, puntatísimas, tenemos una, por ejemplo, Canal Plus en Francia, ustedes lo tienen, siempre, no sé si lo hacen de eso, han cambiado su política completamente y se ven cosas interesantísimas. Hay otras cadenas que son todo. el problema por los hombres y las mujeres también, hay que elegir, no veo, pero cerrar completamente es una interdicción, que realmente no me gustan las interdicciones. Ahora, las series, ¿qué pasó con las series? Había siempre series en la televisión, pero series fáciles, las series de tribunales americanos, que hemos conocido todos en cierta periodo. Pero, los que dirigen las televisiones han tenido americanos que había que cambiar eso. ¿Dónde qué han hecho? Han tomado guionistas del cine, han tomado directores importantes y han dado dinero a todos para hacer espectáculos importantes. Mucha libertad, mucho más libertad que hable, que así hay estas series y algunas son muy interesantes. Pero, claro, ahora entro en los detalles críticos, porque se mira una serie que es apasionante. Yo también algunas veces quedo tres horas para verlo hacer a la otra. Pero, se ve también que es un sistema, son sistemáticas. Sabe cómo empieza, cómo continúa, cómo se termina. No todas, porque hay gente que tiene mucho talento que cambia todo eso, porque generalmente es este tipo. Hay un tipo de espectáculo, pero es interesante, pero hay otras cosas también que ven, particularmente películas, que hay que ver películas que les dicen de vanguardia o películas difíciles, se dice algunas veces difíciles. No sé por qué dicen difíciles, nada es difícil. No se puede decir a su amiga, vamos a ver una película difícil. pero hay que decir hay muchas cosas interesantes. Claro, es un trabajo de lección, hay que ver, leer, buscar. Mi pregunta es sobre la representación de los regímenes autoritarios en el cine y si hay una forma de recordar por ejemplo, porque era la suma de la estupidez con ideología y me ha recordado al concepto de la banalidad del mal de Ana Arendt. Ella también fue muy criticada como usted ha sido criticada por algunas personas, por ejemplo, víctimas que prefieren una dramatización más monstruosa de esos regímenes autoritarios y Ana Arendt también lo tuvo víctimas de los nazis le criticaron mucho ese concepto de la banalidad del mal y sin embargo me parece que es muy cercano a esta idea de que la estupidez con ideología es muy peligrosa y no hay otra forma de representarla que grotescamente. No sé, quería saber su comentario sobre esto. No, es grotesco que finalmente si uno tiene las películas de Charlie Chaplin que para mí es uno de los mejores de todos que habló de todo en nuestra sociedad completamente. Sí, uno, son grotescas sus películas. No es verdad, no tiene nada que ver con la verdad pero son cosas que profundamente nos tocan. Ahora, no sé si eso es una subpregunta pero si uno tiene las escenas de los coroneles, cada una no es grotesca pero es un comportamiento que ellos tienen así de autoridad la seguridad y además hagan todos la misma cosa cuando queden salir de una puerta porque tiene esta cultura de ober, de seguir el mismo camino y se dice ¿cómo se ve eso? Entonces, para más gente con otras ideas parece grotesco pero finalmente para ellos no es grotesco la suya verdad cotidiana. no sé si contesté a su pregunta pero es grotesco del medio alto del arte todo eso hay un grotesco del pero de la como se ha visto esta mañana en la cinemateca es grotesco en las películas de transficción todo eso puede ser pero el grotesco es necesario en el en el en el en el en el en el espectáculo como metáfora al menos puede ser así Otra pregunta aquí y después hay otra otra ya para terminar no sé lo he pedido aquí yo también lo había hecho para la mano vale no lo había dicho bueno fue un transvalo ni la niña es verdad y pues quisiera saber alguna anécdota de cuando trabajo como y antedirección de Jacques Demi en la valle de Los Ángeles la valle de Los Ángeles y sobre el sendero de la tradición que es una película que quizás poco recordada o menos recordada como la he valorado hoy en día gracias que no es el disco es el disco es el mismo título por cierto porque yo era fan era fan de héroes yo que decía antes Jacques Demi porque trabajé un poquito con Agnès Varda los conocí y la relación era un director completamente distinto de todos los directores su relación con los actores es una relación muy amical y autoritaria pero amical esencialmente y además en el rodaje fuimos un equipo muy muy poco poquísimos contrario a nosotros y lo más importante para mí en las relaciones que teníamos en el primer día de la discusión con nosotros con el director de fotografía con el director de los decorados todo eso como es una reunión y este periodo Jacques Demi ha dicho quiero todo blanco blanco las calles blanco la Jean Mou vestida en blanco su coche blanco he visto la directora de fotografía que hizo esta primera de la discusión por el negro blanco la película es blanco lo blanco no es blanco es blanco o griso y todo eso porque el blanco gris entonces pero no ha dicho nada lo aceptó y finalmente que filmes completamente así con todo lo demás era un cambio total de la manera de hacer películas de ver las direcciones eso era una lección importantísima para mí además de la calidad de persona que no había queridos autoritarios como se puede ver no había este tipo de tampoco de periodistas que ven no periodistas nada era un un trabajo de un equipo que hacía un trabajo importante que así era mucho más importante que era una gran película ahora por 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 problema enorme porque cuando hemos decidido hacer eso yo vi con esta película la segunda o tercera vez que fui a los Estados Unidos que era interesante porque hizo un viaje con el guionista a la América profunda y descubrí el mundo extraordinario que conocemos que son la gente que han votado todos por pequeñas ciudades con mucha gente muy interesante a las 5 menos 5 al pub no hay nadie a las 5 y 5 lleno de gente que viene habla muy bien son argentinos amicales todo eso que hacen una película y ven todos saben exactamente que es la película y es así pero cuando uno ve lo que sabe no sabe nada me acuerdo una vez hemos visitado un un gran aparte con un gran fermo una granja enorme miles de hectáreas para ver lo que lo que era exactamente para usar el fin como comemos en cierto momento han dicho usted es curioso tiene un acento particular ha dicho vengo de París me dice París que es París París Texans y después ha dicho Francia y ha dicho Francia Europa y ha dicho Europa es decir pero son gente gentilísimos pero no cuántos ven los los que tienen los cotidianos todo eso no hay nada más que lo que pasa en su lugar no hay nada más que lo que pasa poquito en América y lo demás del mundo no se sabe por nada no existe el acceso con las televisiones que es siempre local es decir que son gente que no conoce el mundo conoce nada más que la América un poquito y sus problemas son grandes adelantamientos para algunos y así esa es la grande la grande descoberta para mí y después he visto que no sé qué dice sobre los crux clans el racismo lo que sé lo describí en cierto momento la compañía en Colombia había preparado un 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 con con los 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 recibidos así porque se vean que había hecho el set y que el set no le gustaba tanto y por yo en este house hablo con ellos yo era muy abierto muy cómico mira y hemos creado una relación muy buena segundo día nos ha presentado todo todo que hacían con los con los estos los cistas todo eso que había era una lección enorme porque hemos visto cosas que han filmado que era impresionante un racismo tremendo ellos piensan en cierto modo que los Naciones Unidas es una una reunión mundial para ocupar los Estados Unidos y destruir los Estados Unidos en cierto modo viven en un mundo completamente completamente pienso quieren que los negros van todos en África son los 25 millones y después que los judíos le dan a los judíos una pequeña parte de los Estados Unidos que viven todos aquí juntos sin sin mezclarse con la otra es un mundo es un mundo muy particular es ellos que han que han metido después que hizo la película esta bomba a la si ustedes ustedes a una ciudad Oklahoma exactamente que se han matado 600 personas así y así la América descubrió que había algo en particular porque nadie creía esta historia nadie nos ha dicho también alguna gente cuando ha visto por la primera vez la película dice ¿dónde este francés ha visto estas cosas en los niños? no se existe es un pequeñito folclor que no no tiene ningún poder finalmente es una aventura bastante interesante para descubrir una América que por meses casi dos meses tres meses fue viajando y trabajando con el guionista Joyce de House que él que además que él es de origen hongarese conocía muy bien porque fue periodista Rolling Stones pero lo más curioso de todo es que después con él hemos hecho Music Box que cuanto el film se acabó y algunos meses después ha escrito el libro y ha escrito que el modelo del film fue su padre su padre que un 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 criminal de guerra que se que fue en los Estados Unidos no me lo había dicho me lo había dejado entender durante el trabajo pero escribí su libro que era un golpe enorme saber que finalmente sabía lo que hemos hablado en la película Hay una pregunta aquí y otra allá para terminar Su trabajo con los actores es es una cosa extraordinaria y usted ha sugerido ahora que el trabajo con Jack Lemmon es muy particular y muy especial y no sé si quería incidir un poco más en eso no fui muy particular con Jack porque Jack hizo una cosa que poquísimos sectores hagan le mandé el guillón a través de la secretaria de la secretaria soy la secretaria de la gente un siglo muy muy poligodiano y tres días después me ha llamado la secretaria llamada de la secretaria y Jack quiere hablar contigo hablé con Jack y dice ¿por qué no hubieras tomado un vaso conmigo a casa? tres días después no se haga por lo mejor dos semanas un mes seis meses algunas veces fui a su casa y empecé a hablar con él y me dijo basta tú dices y yo hago empezó así y hemos trabajado durante toda la película había un problema en cierto momento Jack le bebía le gustaba beber entonces durante los los pianos cercanos se veían los ojos así llorando uno puede llorar antes de saber lo que pasó con su hijo entonces te he dicho esta noche quería hablar contigo Jack empecé a hablar con él y dice conoce tu problema los ojos yo sí Jack cambiaremos eso empezó no no bebía más que el sábado anoche y el lunes era perfecto este tipo de relaciones y puedo decir que después por unos días de trabajo me porque ya que había la la costumbre era un un tímido un gran tímido Jack Lehmann hacía siempre gestos así enormes hablando le he dicho Jack menos menos y después algunos días la única manera de este tipo de dirección como se dice en el cinema hacía Jack es decir una relación extraordinaria única la otra era como tal me montaron a distinto porque era un amigo de mucho tiempo bueno gracias por sus películas y gracias por su compromiso también eso sí que es un premio para nosotros y bueno a pesar de la enorme modestia que usted pone en primera línea yo creo que hay que reconocerlo porque es una transmisión de teética que hace más personas que el capital o sea que nuestro capital espiritual lo debemos a personas como usted tengo tantas preguntas que voy a hacer una elección muy interesante una una es usted es un gran experto en las dictaduras ¿cómo es que siendo amigo de Semprun se ha dejado la dictadura franquista fuera de su historial cinematográfico y la otra cuestión tiene que ver con la ética porque bueno está lo grotesco en Z pero está la tortura la tortura en Naveu y me gustaría que dijera algo sobre eso porque la ética de ver la tortura no no es tan simple hay que me gustaría que pudiera decir algo sobre eso gracias no con 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 Semprun hemos querido siempre de hacer una película sobre España y lo quería y en cierto momento me han dicho ¿por qué tú no haces una película sobre esta historia de Sobre yo pero él era ministro no podía hacerlo no podía hacerlo con otro y después también ha empezado trabajando y trabajar juntos con Jorge porque no pasó porque le han pedido de ser ministro y los últimos años hemos decidido de hacer una otra película y había un tema muy interesante que Jorge me había dicho va bien yo termino el libro y después hago una pequeña operación sobre su 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 que era sobre los films que habíamos hecho con temas como historias de Hades y de España entonces sería muy difícil explicar todo eso y afortunadamente no lo hemos hecho porque sería una cosa que él también la ética la tortura la ética es una palabra ética es muy muy cerca de la estética son palabras griegas yo me gusta mucho más que la moral porque hay morales hay la moral religiosa hay la moral sexual hay la moral todo eso la ética es una cosa que es arriba de todo es la lo que es difícil es que es bien no es mal es una simplificación tremenda pero bien el horario muchas gracias Costa por tu visita de nuevo a la filmoteca espero que no sea la última ya sabes que es tu casa espero que la próxima vez sea quizás sin premio pero con película con película con película y ya ves que público te espera y te quiere y ha sido un placer conversar contigo esta tarde por lo tanto muchísimas gracias gracias a todos por la otra gracias a todos por la próxima La primera sesión dentro de poca estona. Hemos apurado al máximo, pero la condición es el fallo rápido de la sala. Muchas gracias.